¡Hola! ¡Buenos días! En esta vida no hay nada que no cambie. El tiempo cambia de 8.55.10 a 8.55.11 en un segundo. Mientras hablo pasaron siete segundos. Y tengo más hambre que hace un segundo. ¡Kichi-se! ¿Sí? Necesito un fotógrafo. Cuente conmigo. Mis habilidades con la cámara han mejorado mucho estos tres años. ¡Sí! ¡Ya me voy! ¿No creen que soy alguien increíble? ¡Entrevisto personas asombrosas! ¡Sí! ¡Soy la onda! Y ahora aquí estoy en unas citas ciegas. ¿Quién diría que soy una persona tan sociable? ¡No! Y hasta ahora Shugei me ha lanzado muchas señales interesantes. Los banqueros tienen las sonrisas más lindas. En fin. ¡Y en el momento bueno de la noche! Entonces haces de todo. Desde organizar citas hasta entrevistas, tomas fotos... ...y escribes artículos para tu jefe a diario. ¡Exacto! ¡Impresionante! ¿Siempre te interesó esa línea de trabajo? Sí, eso creo. Tu pasión por el trabajo te hace ser... ...muy atractiva. ¡Ay! La verdad apesto cuando intento coquetear. Disculpa mi comentario. Me alegra haber venido. Porque así te conocí. ¿Sabes qué? Eres muy bonita. Me gusta hablar contigo. Y eres muy sociable. Solo que... ...como lo digo, tienes un aura que atrae a las personas. Discúlpame. Hablo mucho. Error. Te equivocas. No me conoces en lo absoluto. ¿Qué te parece si vamos a cenar? ¿Y si descubre mi verdadera personalidad? ¿Sociable? ¿Atractiva? Soy todo lo opuesto. Tienes que ir a la escuela. Si no, no te vas a graduar. ¿Ah? Tokikawa. ¿Es...? No es cierto. ¡Ah! ¿Señor Ide? ¿Kichise? ¡Señor Ide! ¡Oiga, oiga! ¡Espere! ¿Entonces usted es su tutor? Sí. Exacto. Soy su tutor. Me dio mucho gusto encontrarte. A mí igual. Me gusta muchísimo Asaku Life. Ay, gracias. Me da gusto. La verdad es que debería agradecerle por estar ahí. ¿Recuerda que me obligó a entrar al consejo estudiantil y a escribir para el periódico escolar? Pues gracias a eso descubrí que es un mundo realmente interesante. ¿Yo hice eso? Sí, por supuesto. Siendo muy honesto, no recuerdo nada. Sí, es natural. Supongo que solo era una estudiante entre tantas. ¿Aún te gustan los cómics y dibujar? Ah, no, no, ya maduré y dejé todo eso. No es cierto. Claro que no he dejado todo eso. Es el momento del día en que más cómoda me siento. Todavía no comprendo por qué tuve que mentirle. No puedo creer que me lo encontrara. Casi me había olvidado de él. Cuando estaba en la escuela, no tenía amigos. Había decidido cerrarme a las personas. Así que el mundo de los cómics era mi único amigo. La ficción es excelente. La realidad no lo era. El señor Ide era un maestro entusiasta. Era parte del consejo estudiantil y me daba miedo. Nunca me inscribía a sus clases porque trataba de evitarlo. Oye. Oye. ¿Te estás escondiendo de mí? Todavía puedo verte. ¡Kichise! ¡Kichise! ¡Oye! ¡Kichise! ¡Oye! Oiga, ¿usted es mago? ¿Por qué corriste así? No entiendo cómo es que sabe mi nombre. Dígame, ¿qué es lo que quiere? Oiga, no rompí ninguna regla. Así que no hay razón para que... ¿Por eso escapaste como loca? Ahora sí estoy sospechando algo. ¿Hara que me echen? ¿Por qué haría eso? No hiciste nada, ¿o sí? No. Desde ahora me gustaría que hagas algo. Creo que te podría ayudar. ¿Quiere que haga un trato secreto con usted? Niña, no digas boberías. A ver. Te unirás al consejo estudiantil. ¿Qué? Y ya dije. No puedo. No, no puedo. No, no me siento cómoda. Sí, vas a entrar. Necesitamos más ideas. ¿A alguno de ustedes se le ocurre algo más? ¿Qué te parece usar el periódico escolar para publicar promociones? ¡Qué buena idea! Sí, gracias. Kichise, te gusta dibujar, ¿no? Sí. Es que se me ocurre que hagas un cómic sobre reciclaje de basura para el periódico. A todo el mundo le gustan los cómics. Ya dije. Excelente, será un cómic. Sí. Hay que darle todos los propósitos. Sí. Aquí está. Mírenlo. ¡Qué bonito se ve! ¡Qué buen impresión! A ver, quiero verlo de cerca. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. A ver, yo quiero ver sus expresiones. ¡Qué buen trabajo es, Ide! ¡Qué bonito, Misuki! Esto se ve impresionante. ¡Qué bonito! Gracias al señor Ide, ese día aprendí a ser amigos. Me hizo darme cuenta de lo maravilloso que es tenerlos. Y no volví a estar sola. Decidí encerrar a la Misuki Nerd. Y como Hayashi me dijo, soy bonita y una persona muy sociable. Y siempre será así. ¡Que tengan linda tarde! ¡Kichise! Tenemos que rehacer todo. Nuestro cliente está furioso, Kichise. Esto fue un completo fracaso. No entiendo cómo pudiste equivocarte con algo tan simple. ¿De dónde vamos a sacar el presupuesto para volver a imprimir? Oye, ¿a dónde vas? No sé por qué estoy huyendo. No entiendo. Pero tengo que irme. Muy lejos. No sé por qué, pero me siento segura aquí. ¿Por qué estás vagando aquí? Señor Ide. ¿Por qué estás aquí a esta hora? Estaba caminando sin rumbo y de repente terminé aquí. ¿Por casualidad usted vive aquí? ¿Qué coincidencia? Los niños de Kinder saben actuar mucho mejor que tú, ¿eh? ¿Qué te pasa? Camina conmigo. Mi error causó un espantoso caos y mi jefe me regañó. Y decidiste huir. Dime por qué. ¿De qué estás tratando de escapar? Mañana, a primera hora, te levantarás. E irás a disculparte con tu cliente. Que te sientas sincera. Y ya dije. Y luego, quiero que me cuentes qué fue lo que pasó. Dame tu pluma. Ahí tienes mi número. Compró demasiadas salchichas. ¿Qué tiene de malo? Cuídate. Me arrodillé y me disculpé como usted me dijo. Me perdonaron. ¿Se arrodilló de verdad? Dije que daré mi mayor esfuerzo. Por eso me perdonaron. No seas ridícula. Me dijo que le contara qué pasó. ¿O no? Mañana a las ocho. Ramen Haruki. Y ya dije. Fui con mis clientes, temblando. Usted dijo que fuera sincera. Entonces me pregunté. ¿Cuál es la mejor opción para ofrecer una disculpa sincera? ¿Un obsequio? ¿Algo que pudiera comprar en una tienda? Pero me di cuenta de que no podía hacer algo material. Se te enfría el ramen. ¿Eh? Pero no he terminado de contarle la historia. Te arrodillaste. Me parece estupendo. Fue un gran esfuerzo. Bien hecho, bien hecho. No me está hablando en serio, ¿sí? 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 Oiga, ¿me dio ese huevo como regalo? Porque no me gustan los huevos. Ay, hubiera dicho que sí, fue un regalo. Cuando estaba con él, me sentía cómoda. Me encantaba su compañía. Así que empecé a aparecer cerca de su casa cada vez más seguido. Señor Ide, mire, le traje el nuevo número. No te hubieras molestado. Yo podría haber ido a comprarlo. Mire, mire lo que dice aquí. La cena estuvo espectacular. Es de la noche en que cenamos juntos. Ajá, aquí está el nuevo número. Aquí habla sobre un lugar secreto, los pastizales de Asakura. Creo que son el lugar perfecto si se quiere pasar un tiempo solo. Deberíamos ir juntos. Dijiste que era perfecto para estar solo. ¿Por qué iríamos juntos? Oiga, qué raro está el clima. Calentamiento global, ¿no? No me llames para esto. Tokikawa, tienes que ir a la escuela. Si no, no vas a poder graduarte. ¿Y eso qué? Si yo fracaso, ¿afecta su reputación? Si yo voy a la escuela, ¿usted me garantiza que tendré un buen futuro? No me diga lo que debo hacer. ¿Qué? Oí que le gusta correr. Lo haré junto con mi dieta. Suerte. Adiós. ¿Ah? No, no, no corra así. ¡Señor Ide! ¡Señor Ide! ¡Espere! ¡Señor Ide, no vaya tan rápido! ¡Me voy a morir! ¡Siento que no voy a despertar mañana! No exageres. Ay, podría comer un buen ramen ahora. ¿Cómo que ramen? Es muy temprano. Sí, tiene razón. Kichise. Cuando suena así es porque quieres saber algo, ¿no? Cuando... te obligué a entrar al consejo estudiantil, ¿pensaste que era una locura? ¿Qué? Ahora que lo dice, ¿qué lo hizo hacerlo? Pensé que te sería útil. Pensé que te ayudaría. Entiendo. Tal vez que mejorar hacer era conveniente para mí. ¿También fue conveniente para mí? ¿Qué? Hice algunos amigos por su acción, señor Ide. Qué gusto oírlo. Oiga, ¿damos otra vuelta? ¿Está listo o qué? Oye, Kichise. Ay, por Dios. Cuídate. Esos fueron los días más felices, pero sabía que terminaría. Sabía que tal vez no duraría. Hola. Le traje el nuevo número. Mire. Ah, fue mi alumna en la escuela Asakura. ¿Cómo te va? Hola. Qué bonita. Me encantan sus uñas. Te lo agradezco. Tenemos muchos colores en mi salón. ¿Por qué no vienes a visitarnos la próxima vez que estés cerca, sí? Sí. Gracias. Kichise. Kichise. Lo sabía. Y en el fondo... Siempre lo supe. Siempre lo supe. ¿Estás libre el fin de semana? Es que quería saber si quieres salir mañana. Lo siento. No te sientas presionada. Puedes decir que no... si no quieres. Seguramente necesito... mucho valor para escribir este mensaje. Casi siempre vengo aquí solo. Para mí, el mejor lugar es ese espacio de allá. ¡Qué lindo! Son lindos, en serio. Este kusukiri es un tributo al shogunato Tokugawa. ¡Guau! Bueno, adelante. Pruébalo. Ok. Gracias por la comida. ¡Está delicioso! Muy sabroso. ¡Qué rico! Te lo agradezco. ¿Los muchachos pueden ser tan abiertos, sinceros y honestos? Pero... espero no ser el único que se divierte. No, no. Claro que no. Yo... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¡Mizuki! ¿Estás... ¿Estás bien? ¡Qué mal! ¿Qué está haciendo él aquí? ¿Pero por qué me escondo? Ay, Mizuki, eres una ridícula. ¿Kichise? ¡Qué coincidencia! ¿Están juntos? Disculpen. ¡Espera! ¡Mizuki! Oye, ¿los conoces? Dime qué fue eso. Era mi maestro. Lo conozco desde secundaria. ¿Ah? Ya entendí. Disculpa, Shuhei. ¿Por qué te disculpas? Es que me daba pena que el señor Ide nos viera. ¿Qué? Perdón. Soy una pésima persona. Ya lo sé, Shuhei. Perdóname. Tengo que ser honesta. No soy la clase de persona que tú crees. En realidad, soy todo lo contrario. Soy muy tímida. No confío en nadie y no me considero una persona sociable. Porque tengo miedo de salir lastimada. Así que siempre escapó de todos. ¿Así qué? ¿Esta cita era solo tu intento para poder escapar? Perdóname. Entiendo. En verdad lo lamento. Ya sé que soy una pésima persona. Perdóname, perdóname. Golpéame si quieres. No, nunca haría algo así. Perdón, Shuhei. Por esa honestidad yo te agradezco. Entiendo que te gusta tu maestro. Tranquila. Te deseo suerte en... El número que usted marcó no está disponible. ¿Algo te preocupa? ¿Es la chica? Te ves muy angustiado desde que nos encontramos con ellos. Es que Kichise es una chica algo ingenua. Aún no creo tanta integridad. Te haces responsable de ellos, aún después de que se gradúan. Hola. Reconozco que fui muy inmadura. Señor Ide, lo lamento. Gracias. Kichise. Señor Ide, ¿qué está haciendo aquí? Dijiste que este era el lugar perfecto para estar solo. Qué alegría que se acuerde de lo que dije. Señor Ide, ¿me podría hacer un favor? Sería lindo si usted acepta salir en una cita. Una tarde, conmigo. Y eso es todo. Juro que lo dejo. Señor Ide. ¿Nos vamos? Señor Ide, ¿por qué siempre usa el mismo rompevientos? Pues... Porque era el más barato y todavía me sirve. Recuerdo muy bien que cuando estaba en la escuela creí que era una persona poco amistosa. La verdad es que nunca lo he visto sonreír. Y me daba miedo. ¿En serio? A ver. ¿Qué tal? Se ve raro. No te burles. Señor Ide, ¿se está divirtiendo conmigo? Porque yo sí. Ah, pues... No me la estoy pasando mal. ¿De qué está hablando? Sonría si se está divirtiendo. Sonría. ¡Sonría! ¡Sonría! Ya tenemos que irnos. Tengo que ir a la escuela. Gracias por aceptar salir. Ay, perdóneme. Estoy soñando ya. Sentí como si fuéramos una pareja. Cuídese. Señor Ide. Seguramente él olvidará pronto. S Snap' coaster. Si fuéramos conmigo. Escucharemos conmigo. Gracias. ¿Qué está pasando? ¿Usted puede explicarnos, señor Ide? Es que el señor Tada se puso furioso por el cómic y se molestó con Mizuki. Creímos que usted ya lo había discutido con el director. Ese día usted fue el que propuso la idea del cómic. Sí, es cierto. Y ahora Mizuki cree que a usted ya no le importa. Eso no es cierto. Ay, lo lamento tanto. Señor Ide, Mizuki dijo que no quiere verlo. Se veía feliz cada que salía de casa últimamente, y eso nos daba muchísimo gusto. Hace un par de años, la niña la pasó muy mal en la escuela. Uno de esos días escuchó sin querer que un maestro estaba muy molesto con ella, y eso le afectó mucho. Señora, ¿podría, por favor, entregarle este CD y esta carta? Gracias. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Amén. 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 Querida Kichise, esta es la oda a la alegría de Beethoven. Hoy, mientras te escribía, decidí escucharla. Hace años, cuando me sentía desesperado, esta música me dio valor. Me hizo sentir mejor. Quiero que estés segura de algo. Yo jamás te traicionaría y tampoco te abandonaría. No. 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 La miel de la flor de loto es el producto más famoso de Kumamoto, de la región de Kagoshima. Mmm. Mmm. ¡Qué miedo! ¡Hola! Mmm. Delicioso. ¿Verdad que sí? No puedes hablar conmigo. Llámame cuando sea, ¿sí? Tokikawa, déjeme ya. ¡Señor Ide! ¿Señor, está bien? ¡Espera, por favor! ¡Ay, no! ¿Está bien? ¿Se lastimó? No, estoy bien. ¿Le duele mucho? No es nada. Me voy a recuperar. Qué irrespetuoso. Es un tonto. Es que... tiene problemas con sus padres y con sus maestros. No logra confiar en nadie. Intentaré acercarme a él mientras sea mi estudiante para poder hacer la diferencia. Usted no ha cambiado nada. Sigue igual. Vela por la felicidad de esos muchachos. No soy tan bueno como tú crees. ¿Qué? Igual que Tokikawa, tuve problemas con aquellos que me rodeaban. Siempre trataba de oír. No quise buscar ninguna ayuda. Pero nadie puede vivir así por siempre. La verdad es que estaba muy asustado. Temía que alguien me abandonara y que me hirieran. Esa es la verdad. Es de verdad. ¿Takeshi? ¿Qué te pasó? Ya estoy bien. Gracias. Te lo agradezco. ¿Qué te pasó, Takeshi? No fue nada. Solo tuve un problema con mis alumnos. Te duele mucho. 2004, Tana. Misuki. ¿Puedo pasar? Mira. Mira, el abuelo trajo estas hermosas flores. ¿Te gustan? Te regalo unas. Ten. Oye, abuela, ¿por qué te casaste con el abuelo? ¿Por qué preguntas eso? ¿Curiosidad? Yo creo que porque tenía muchos deseos de ver a tu abuelo feliz. ¿Sí? No es que yo no quisiera mi felicidad, pero sentía que la suya era más importante. Sinceramente quería que fuera muy feliz. Oye, cariño, ¿la cena ya está lista? Tu abuelo me llama. No es que fuera muy feliz. ¿Tokikawa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es todo lo que dirás? ¿Qué, Iyan? ¿Quién eres tú? Una exalumna del maestro Ide. ¿Y eso a mí qué? Tú lastimaste al señor Ide y exijo que vayas a disculparte. Además, debes ir a la escuela. ¡Prométemelo! ¡Oye, no, espera! Si te quieres ir como siempre, vas a tener que ganarme primero. Y te juro que no será sencillo. ¿Qué? ¡Lista! Mira, me di justo en medio. Hice la puntuación más alta y gané. Pero así no se juega esto. ¿Qué es este? Me da igual. ¡Gallina! Hay que jugar otra vez y yo elijo ahora. Es mi turno. Me toca. ¡Ah, sí! ¡Ay, me va a ganar! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Ah, eso no es justo! ¡Sí! Ese cuenta porque ya lo tenía. No, ese ya no cuenta porque se te cayó. ¿Qué podemos jugar? Vamos a jugar billar. A ver quién gana. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Sabía que te encontraría aquí perdiendo el tiempo. ¡Ah, sí! ¡Lo logré, lo logré! ¡Eso! Oye, no me desafíes si no sabes jugar. Colócate derecha. Relaja más los hombros. No, tienes que relajarte. No me des órdenes, no sabes más que yo. Actúas como si fueras un experto, pero la verdad no sabes nada sobre el mundo. Ya no entiendes lo mucho que le importas al señor Ide. ¿Eres tonto? Callado porque me toca a mí. ¿Cómo? Pues, como te dije, relájate ya. ¡Ah! Oye, ¿por qué hiciste todo eso? Pues porque no hay con quién celebrar. ¿Qué? Cuando estás feliz o triste, debes compartir tus sentimientos. Eso le hará bien a tu corazón. Te aseguro que el señor Ide no te dejará solo. Siempre estará ahí para apoyarte, si tú se lo permites, Tokikawa. Tienes suerte de tener a alguien que se preocupe por ti. Me encantaría volver a ser su estudiante. ¡Te envidió mucho! Tokikawa. No me importa cuánto me rechaces. Hasta que te hayas graduado, voy a cuidar siempre de ti. Mañana. Ve a la escuela, ¿sí? ¡Señor Ide! ¿En qué estabas pensando? Lo lamento. Pero... solo quería hacer algo... algo que lo hiciera muy, muy feliz. ¿De verdad? Que me hiciera feliz. No seas tonta. Lo lamento. Me hace feliz el simple hecho de escucharlo. Gracias. El señor Ide dijo gracias. Era todo lo que necesitaba. Señor Ide, ¿fui una buena estudiante? ¿Fui una buena estudiante? Hasta siempre. Señor Ide. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Tokikawa Buenos días Misuki, tienes visitas Gracias ¿Señor Idee? ¿Qué está haciendo aquí? Terminé la relación con mi novia Lo lamento No me vengas con eso No sé qué te pasó Perdóname ¿Qué? Solamente quería decírtelo ¿Qué? No, 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 no ¿Sólo vino a decir eso? ¡Espere! Hay otra cosa Prométeme que nunca Nunca te alejarás Nunca Y ya dije Estoy enamorado de ti No tenías que arrollarme así como un camión Perdóname Señor Idee ¿Sí? A veces tenemos ganas de huir porque tenemos miedo de que nos lastimen Pero Pero Si miras alrededor Alguien trata de acercarse para darnos la mano Para decirnos todo estará bien Me gustaría mucho hacer eso por las personas Todavía le digo Señor Idee porque sigue siendo mi maestro Él me enseñó el verdadero sentido de la felicidad Me enseñó a ser yo misma Cuarta Esa es un video